En el programa de hoy quiero explicaros cómo hemos diseñado esta mesa utilizando el mismo material que utilizamos cuando hacemos las barras. Hablaremos de cómo es el diseño de esta cocina en forma de U porque créeme que guarda un secreto. Quiero explicarte también la zona del fregadero con ese grifo, ese dosificador y un fregadero sobre encimera y hablaremos de todo lo que esconden todas estas torres. Así que ni te muevas porque empezamos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas a un nuevo programa. Oye, quizá estabas buscando inspiración en internet para diseñar tu próxima cocina. Quizá te apetece ver ideas nuevas. Si es así, enhorabuena porque creo que estás en el lugar adecuado. Quiero que sepas que en nuestra página web y en nuestra cuenta de Instagram tenemos fotos en alta calidad de todos los proyectos pero si con toda la inspiración, con todo el material no consigues todavía hacer ese proyecto que te gusta, el que te enamora quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te he dejado abajo, en el primer comentario, toda la información y si clicas justo aquí, en esta tarjeta, te lo explicamos perfectamente en un vídeo. Y hoy estamos viendo un proyecto de cocina, una cocina cerrada. No está unida al salón, no tiene puertas correderas, no tiene acceso desde otros puntos de la casa. Una cocina que podríamos decir una cocina estándar. ¿Qué medidas tiene? Y esto es muy importante para que sepas si se parece o se puede adaptar a la cocina que tú tienes. 2 metros con 57 de lado a lado, de ancho. 4 metros 40 desde la ventana hasta la pared. Lo que quiere decir que es un espacio, no te voy a decir un espacio grande, suficiente para hacer una cocina, pero un espacio limitado. Y aquí sí que coge mucho carácter el diseño que tenemos que hacer de cocina. ¿Qué acabados hemos elegido para este proyecto de cocina? Nuestro blanco mate, con este acabado seda que tanto me gusta a mí tocar. Una encimera de Decton Kairos, con esa beta negra tan característica. Muebles en alta calidad, que más adelante iremos viendo paso a paso. Y un paquete completo de electrodomésticos de Balai. Y hoy te voy a enseñar un electrodoméstico con dos funciones, pero eso será más adelante. Porque antes, quiero darle la bienvenida a Estela. ¿Qué tal, Estela? Hola, Dani. Hola, familia de cocinólogos. Pues súper contenta de poder acompañaros en un nuevo programa y no ser solo la base de los comentarios. Os suena esta voz, ¿verdad? La escuchamos en todos los programas haciéndonos preguntas súper interesantes. Estela, gracias por acompañarnos en este programa. Gracias a ti, Dani. Yo creo que nos tiene algo muy interesante que contar acerca del diseño. Os dejo con Estela y luego continuamos viendo paso a paso este proyecto de cocina. Así es, chicos. Normalmente, vuestros deseos son órdenes, o al menos eso intentamos. Y sois muchos los que en los comentarios nos pedís cocinas reales, por así decirlo. Cocinas que no estén abiertas al salón, cocinas que no tengan una isla. Cocinas más del día a día. Como decía Dani al principio, esta cocina apenas tiene 12 metros cuadrados, 11, 70 y pico. Y al ser un diseño de cocina en obra, las tomas de la placa y las tomas del fregadero estaban pensadas para ponerlas en una sola pared. Eso para nosotros suponía un problema, porque lo primero que hacemos cuando crucéis la puerta del estudio es rellenar una lista con todas vuestras peticiones. Y en este caso teníamos muchas. Necesitábamos un despensero entero, necesitábamos un escobero entero, una lavadora, una secadora, necesitábamos, por supuesto, un lavavajillas, dobles gavetas y una mesa para mínimo tres personas. ¿Cómo cubrir todas esas necesidades en un solo frente? Era imposible, por eso decidimos aprovechar todos los rincones y todas las esquinas del proyecto. En principio, en esta cocina no estaba planteado el utilizar el espacio debajo de la ventana, pero creíamos que perder toda esta dimensión y todas estas medidas era algo que no nos podíamos permitir teniendo en cuenta todas esas peticiones de las que os hablaba antes. Por eso dejamos entrada la campana, nos olvidamos de poner en el rincón el fregadero y hemos aprovechado la parte de la ventana para poner un fregadero y, por supuesto, el lavavajillas a la derecha. Así hemos conseguido un diseño en forma de U que nos aporta muchísima masa encimera y nos permite guardar todos esos electrodomésticos de los que os hablaba. Pero si queréis descubrir todos los secretos y rincones que tenemos en este proyecto, quedaros porque Dani ahora mismo os cuenta mucho más. Pero qué bien se explica Estela y cómo nos ha dado las claves del diseño de este proyecto. Y a mí ahora me encantaría enseñaros todo lo que esconden estas cuatro torres. Y quiero empezar por la primera. Según entramos a la cocina, dejamos un espacio a la izquierda. Fondo 37 centímetros, el mismo fondo que utilizamos para los muebles altos. Y en esta primera pieza de ancho 60 centímetros con pulsador hemos instalado una pequeña despensa que aunque parezca pequeña de fondo, fíjate toda la altura en estantes regulables, lo bien que se puede aprovechar para tener bien organizaditos aquí los productos de tu despensa. A veces me preguntáis en los comentarios, ¿por qué no colocamos cajones interiores, tanto que nos gustan los cajones interiores en este tipo de módulos? Con una profundidad tan pequeña yo creo que no es necesario. Según giramos, y no sé si se aprecia, pero aquí en la esquina, que está todo tapado, aquí en la esquina hay una columna en construcción. Justo lo que deja este mueble para este lado y lo que deja este mueble en el otro lado. ¿Qué hicimos? Cerramos completamente todo, tapamos y a continuación de la columna colocamos 50 centímetros de ancho este escobero. Lugar perfecto para tener los primeros aparatos que necesitas para mantener la limpieza de tu cocina y de tu hogar. Dos estantes también en la parte superior para colocar los productos de limpieza. Y una vez que ya tenemos la comida y una vez que ya tenemos la zona de limpieza, ¿qué nos queda? Nos queda la zona de acción. Cuatro electrodomésticos tenemos aquí delante. Comenzamos por el frigorífico, un metro ochenta y siete de balay en cristal negro, lo que yo siempre digo, prácticamente un espejo en el que te puedes mirar por las mañanas. Zona superior con un altillo, pulsador, recordar que lo que se abre la puerta se puede decidir regulando siempre este sistema de apertura. Y esto es muy bueno porque si tú sabes que no llegas muy arriba y necesitas mirar, tocas y se abre. Y aquí la triple torre que tantas veces hemos visto. Y esta vez voy a empezar a explicar la de arriba hacia abajo, porque lo de abajo tiene sorpresa. Una zona superior para dejar también productos grandes, amplios, como pueden ser bandejas y fuentes. Las rejillas de ventilación en color negro. Y seguimos con la misma filosofía, como están agrupados, cristal negro y cristal negro. Horno compacto, altura 45 centímetros. Ya sabes, un interior de 22 centímetros. Regulables las alturas de las bandejas y tres zonas de cocción. Siempre dejamos un pequeño remate para poder colocar esta gola y que quede bien rematada. Y en la parte inferior, la lavadora. Pero no solo la lavadora, porque te decía al principio del vídeo que íbamos a ver un electrodoméstico combinado. Y es que es lavadora-secadora. Esta máquina de Whirlpool tiene 9 kilos de lavado y 6 kilos de secado. Es verdad que las lavadoras que son combinadas, lavadora con secadora, no secan, no tienen tanta capacidad de secado como una secadora que está aparte. Pero con 6 kilos de secado, créeme que para esos días en los que tienes que lavar sábanas, mantas o cosas que tienes urgencia, ropa que tienes urgencia para ponerte rápidamente, este tipo de electrodomésticos puede ser de mucho uso. Me gustaría explicaros ahora cómo hemos diseñado la zona de cocción y para eso prefiero empezar por los dos módulos altos. Son dos plegables de ancho 105 centímetros, de altura 84 centímetros. Y como puedes ver, hemos cerrado a techo toda la cocina en pladur pintándolo en este gris piedra clarito con el resto del techo. ¿Y por qué digo esto? Porque estos dos muebles plegables, cuando levantas las dos puertas hacia arriba, descubren todo el interior. Son muy versátiles, muy cómodos en el día a día. Porque como ahora, tú estás cocinando, cualquier artículo que necesites, cualquier producto, cualquier envase, lo recoges fácilmente. Para cerrar, como siempre, con el tirador interior. Y muchas veces también me preguntáis, oye Dani, ¿qué altura tienen estos módulos? ¿Yo puedo transitar por aquí debajo cuando la puerta está abierta? Si mides dos metros o menos de dos metros, puedes caminar con el plegable abierto sin ningún tipo de problema. Quédate con ese dato. Sobre todo, me gusta, como digo siempre, el tirador interior porque permite que no se manchen las puertas. Ya que tengo abierto el mueble, quiero enseñarte la campana de Elica, el modelo Boxing Plus. Una campana en chapa que nos deja perfectamente los dos laterales aprovechables dentro del mueble. Y que gracias a que este módulo es plegable, podemos instalarla de tres versiones. O la campana a la derecha como está aquí y el módulo a la izquierda, igual pero del revés. Es decir, la campana a la izquierda y el módulo a la derecha. Y también podríamos colocarla en el centro con un pequeño módulo a un lado y un pequeño módulo al otro. Todos los que sois seguidores del canal, seguro que os estáis dando cuenta de algún proyecto donde hemos invertido este tipo de factores. 120, 105 perdón, y 105 centímetros. 120 abajo, ahora vamos. Pero es que antes quiero enseñarte este pequeño frente de ajuste. Importantísimo. Sabemos que cuando estos tipos de módulos se acercan a una ventana, es fácil que vengan cortinas, que vengan stores, que venga algo que tape la ventana y que al abrir, golpee. Calculado para que abra sin pegar. Y ahora sí, nos vamos a la parte de abajo. Pero antes de enseñarte esta gran gaveta de 120 centímetros, quiero decirte que colocamos un mueblecito de 30 centímetros. Para aquellos productos que no usamos todos los días, le dejamos los estantes, los colocamos aquí en la parte de atrás. Y como vemos, nuestra clienta tiene aquí los productos de limpieza. Pequeño mueble de 30, a juego con esta gola en color negro. Y ahora sí, la gaveta de 120 centímetros, el alma de la zona de cocción. Todo bien rematadito, el separador de tapas. Fíjate qué cantidad de ollas de sartenes. Quizá debía de haberlas contado antes, pero acompáñame. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Trece ollas con sartenes, con todas las tapas y con las tablas. Fíjate, y cafetera, hasta diferentes artículos que tenemos dentro de la gaveta. Mucha capacidad. Gracias a que estos módulos son de 84 centímetros, tenemos altura incluso para las gavetas intermedias poder construir torres más altas. Y algo que ya sabéis que me encanta de nuestros cuberteros es la composición interior. Mira qué bonito. Todo en maderita, clarita en este caso que combina muy bien con el color blanco. Todo el fondo en grafeno. Y recuerda, estás viendo la parte de atrás, ¿verdad? Esa es como la medida estándar de los cuberteros, estos 48 centímetros. Todavía nosotros tenemos un poco más de tres dedos. Aquí tenemos casi siete centímetros que, por ejemplo, para los rollos de papel alba y los fil, nos vienen perfectamente. Y Estela nos contaba al principio del vídeo que este proyecto de cocina, lo que es el diseño en construcción, estaba pensado para colocar la placa más o menos por aquí y ya por esa zona colocar el fregadero. Como hicimos la modificación y cambiamos la zona de aguas para ese lado, ¿qué ocurrió? Pues que quedaba un enchufe delante de la placa. ¿Qué hicimos? No pasa nada. No hay ningún drama. Se quita la toma de corriente, se quita la tensión para que no haya problema y se coloca una tapa. Pero claro, es fácil quitar un enchufe. Pero colocar enchufes nuevos, ¿cómo lo hacíamos? Quiero explicarte este pequeño truco. Fíjate. Horno de 45 centímetros, que lo estábamos viendo antes. Aquí acaba la puerta. Esta es la pantalla. Si alguna vez has visto un horno fuera del módulo, sabrás que esto es una pequeña pieza hasta aquí. Y justo este ancho, es decir, esta zona, todo hasta aquí atrás queda un hueco libre. Aquí hay un hueco libre. No hay electrodoméstico. Y que los microondas, por norma, también entran unos 30-35 centímetros. Esto es todo. Todo esto aquí detrás queda libre. Así que nuestros instaladores, que son tan tan curiosos, el equipo de montaje de cocina CJR. Hicimos en este costado dos orificios. Colocamos una tapa de pladur. Y con la misma serie del resto de la cocina, se dejaron aquí dos tomas de corriente. En un sitio perfecto. Al lado de la zona de cocción, pero separados para que no sean peligrosos. Ahora ya sabes que en la torre de horno y micro queda un pequeño hueco, donde si quieres puedes colocar dos tomas de corriente. Quería contarte cómo hemos hecho la modificación en este proyecto de cocina para traer hasta aquí el fregadero. Hemos pasado por delante de la ventana. Una técnica que ya la hemos hecho en otras ocasiones. Siempre que queremos ganar espacio tenemos que hacer esto. Esta parte del cristal es una parte fija. Y hemos llegado con la encimera hasta unos milímetros antes. También buen trabajo de nuestro marmolista que se adapta a toda la figura que hace la ventana. Rematamos con silicona. Decidimos no colocar aquí un copete porque nos gustaba la luz que se veía hasta el exterior. Y al traer aquí el fregadero, ¿qué pasaba? Nos golpeaba en la ventana. Por lo tanto, elegimos este paquete completo de plados. Grifo, dosificador, fregadero en masa. Y lo hicimos también sobre encimera. Y en la parte inferior, un módulo de 60 centímetros con carro extraíble. Dos cubos de basura. Productos de limpieza a un lado. Productos de limpieza al otro lado. Y un pequeño cajón en la parte superior. 30 centímetros de cajón. Y altura que tenemos desde el fondo de los cubos de basura hasta la parte superior del cajón. También 30 centímetros. Al otro lado, nuestro lavavajillas de integración. Tapadito para que quede integrado, como dice la palabra, en la cocina. Y llegamos a la esquina. Claro, con esta columna imposible de aprovechar. Poco espacio, poco acceso. Que nos decantamos una buena gaveta. Parte inferior, para colocar platos. Pero la parte superior, en esta zona, no viene dividida. No hay las clásicas divisiones. ¿Por qué? Porque también este tipo de cajones interiores, que yo lo tengo así en mi casa, son muy cómodos para colocar. Pues como estamos viendo, los trapos de cocina, los salvamanteles, los manteles que colocas cada día. Tenerlo todo en una gaveta es muy sencillo a la hora de colocar o de poner la mesa. Y la zona inferior, para todos aquellos pequeños aparatos y fuentes de cocina que utilizamos todos los días y que debemos tenerlos siempre bien organizados. Todo esto, aparte de darnos un servicio en la zona inferior, nos está dando otra zona completa de encimera, donde poder emplatar, donde poder trabajar, donde poder tener incluso algún pequeño electrodoméstico. Y estás viendo que aquí hay una televisión. Esto era una de las peticiones de nuestras clientas. Era muy importante tener una pequeña tele en la cocina. Y hasta aquí todo correcto. Pero claro, ¿cómo llevar el cable de antena justo hasta aquí, hasta donde está la tele? Si te estás dando cuenta, hemos hecho la misma modificación que en la parte de atrás, donde la torre del horno y el micro. Le hemos colocado las tomas de televisión y a mayores le hemos dejado también una toma de internet por si en el futuro quiere colocar un cable. Pero esto, ¿qué supone? Supone que en el interior ha habido que hacer esa pequeña caja. ¿Para qué? Porque es el espacio que necesitan esas tomas de internet y de televisión cuando entran dentro del mueble. Lo he movido para que se vea bien. En el día a día quedarían así los vasos y queda disimulado perfectamente. En un mueble de 120 centímetros como es este y 84 centímetros de alto no supone prácticamente nada. Y antes, cuando estaba agachado, estás notando que hay una iluminación extra aquí, este punto donde lo necesitas para cortar, para emplatar. ¿Cómo se enciende y cómo se apaga? Fíjate nuestro nuevo pequeño interruptor. Esta piecita negra que prácticamente pasa desapercibida queda en el canto del módulo, enciende y apaga las iluminaciones y así podemos tener espacio para colocar estas tomas de televisión y también dos tomas de corriente al otro lado para poder enchufar los pequeños electrodomésticos. Pero es que la cocina no acaba aquí. Al conseguir hacer esta forma de U todavía pudimos salir hasta esta zona que te lo explicaba también al principio del vídeo utilizando el mismo material que hacemos cuando hacemos los voladizos en las barras, cuando hacemos las mesas, cuando hacemos las cocinas con islas o con penínsulas. Utilizamos el mismo material pero en este caso para hacer una mesa. Pero quiero que lo veas abajo porque fíjate qué bonito queda cuando construyes este tipo de mesas con el mismo material también como pata. En este caso calculamos, si te diste cuenta antes en el vídeo, había una silla, dos sillas y tres sillas. Echamos la cuenta para que aquí pueda estar un comensal, aquí el otro y en la parte de atrás el tercero. Esto lo que hace es que cuando tú pasas delante de la puerta de la cocina y estás viendo esta mesa, le da un carácter diferente. No parece la clásica, mítica mesa de cocina, sino que le da ese punto con la madera sobre el color blanco muy bonito. ¿Qué medidas tiene este mesado, esta mesa mesado? 110 centímetros de largo y casi 75 centímetros de ancho. Perfecto, nos cuentan nuestros clientes para que cada día puedan comer y desayunar hasta tres personas. Hoy espero que hayas disfrutado tanto como yo viendo este proyecto de cocina. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Todo sobre todo. Quiero... No, perdón, perdón, perdón. Y os vamos a contar cómo hemos... Pesadas que muchos lo habréis visto para diseñar en un solo frente. Luego seguimos paso a paso viendo todos los muebles. No me lo puedo creer. ¿Sí? Cerramos todo el proyecto. Ay, ¿qué estoy diciendo ahora? Dani, yo no sé improvisar. Y ahora quería contaros cómo, 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 cómo diseñamos, cómo, cómo, cómo. Pues me siento como una persona normal, cojo un plato, un cubierto, un vaso de agua.